Yo me voy a casar con mi princesa Con mi princesa la sabrosita cumbia yo tiemblo de emoción Y más me siento enamorado de mi linda princesa que es toda tu ilusión Vení princesa, vení pa' acá Que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vamos a gozar Que la pachanga está de verdad Vení, 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 vení Que me estoy volviendo loco, que me siento enamorado, que me muero yo por ti Vení princesa, vení pa' acá Que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vamos a gozar Que la pachanga está de verdad Sabrosito, sabrosito Viva Nicaragua Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, 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 vení Que me estoy volviendo loco, que me siento enamorado, que me muero yo por ti Vení princesa, vení pa' acá Que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vamos a gozar Que la pachanga está de verdad Ven, vení, 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 veníät